de la mañana, 34 minutos, arrancamos con noticias internacionales, el anuncio de una investigación contra los líderes opositores en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro despertó el rechazo del presidente de Chile Gabriel Boric, el presidente de Brasil pidió transparencia en los resultados entregados por el CNE en Venezuela. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la apertura de una investigación penal contra la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición Edmundo González. Ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras que reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente, abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Horas antes, el mandatario chileno recibió en el Palacio de la Moneda al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quien conversó de las iniciativas que avanzan con Colombia y México sobre la denuncias de fraude electoral contra el régimen de Maduro. El respeto a la tolerancia, el respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados, el compromiso con la paz y lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre el gobierno y la oposición. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, también criticó al régimen venezolano. El régimen genocida de Nicolás Maduro y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático. El fiscal de Venezuela acusó a los líderes de la oposición de usurpación de funciones, difusión de información falsa e instigación de la desobediencia y la insurrección entre otros delitos. Luego de que María Corina Machado y Edmundo González publicaran una carta dirigida a los militares y policías a quienes les pidieron no reprimir al pueblo y respetar los resultados electorales. Seguimos hablando de Venezuela porque tras una semana de represiones del régimen, organizaciones civiles reportan más de mil detenciones y al menos 22 muertos ahí en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha optado por intensificar la persecución contra activistas, líderes políticos y periodistas. Según la ONG Foro Penal, la Fuerza Pública Venezolana ha detenido a cientos de partidarios de la oposición, acusándolos de promover la violencia. En redes sociales circulan innumerables denuncias de familiares desesperados por tener noticias de sus seres queridos. Hijo, él está entregando la vida por Venezuela por querer probar que Nicolás Maduro Moro no obtuvo la mayoría de los votos. Otro tipo de denuncias acusan a grupos encapuchados de amedrentar a civiles en las calles. La situación que incluso ha escalado no solo a intimidaciones sino también al uso de armas bajo la orden de reprimir a todo aquel que esté con la oposición.